¿Te asustaste mucho? Sí, mucho. Cuando me dijeron que te habían metido un plomazo, yo creí que te me petateabas. Esta me pude pedirle a Diosito que no te me murieras. Pero Diosito, si no yo, porque estás aquí vivito y corriendo. Menos mal. Es que la neta yo no sé qué será de mí sin ti. Yo creo que yo me petataría tan bien antes de que cantara un gallo. ¿Entonces me quieres? Sí. Sí, Juan Luis, te quiero. Te quiero mucho. Mucho. ¿Puedo quedar aquí a tu lado cuidándote? Todo el tiempo que quieras. Todo el tiempo que quieras. ¿Por qué te gustó tanto decirme que me quieres? Pues ya te lo dije, hombre. A veces me da miedo querer, pues. No es por lo que te conté que me pasó. Por eso. Ya, ya no pienses más en eso, por favor. Es más, hazte la idea de que nunca sucedió. Que fuera tan fácil. Déjame, entonces, amanecerte olvidarlo. Perdón, vida de mi vida. De hecho, yo puedo borrar con amor todas esas sombras, todo ese dolor de aquel momento. Por cada segundo que sufriste, puedo darte miles de felicidad. Puedo hacer desaparecer de tus mejillas con mis besos las huellas de las lágrimas que derramaste entonces, Marichoy. ¿Y tú cómo sabes que chille? Bueno, imagino que te sentiste desesperada, humillada. Pero si me lo permites, yo te la sentiré limpia, pura, respetada y amada. Te cargé con el cuerpo y el alma. Híjole. Ay, qué cosas tan chidas me dices, pero es que... Pero es que sí no puede ser. Déjame intentar lo que sea. Es que yo te digo que te me dices. Mira. Ay, mira, te voy a prometer algo. Te prometo que no me acercaré a ti ni te tocaré hasta que tú no quieras. Ni siquiera hago un beso ni una acaricia si tú no lo deseas. ¿Y si no lo deseo nunca? Pues entonces nunca te acariciaré ni no te besaré. Ay, ¿de veras? De veras. De conformar y contenerte cerca. Rodearte de ternura. Verte tranquila y feliz cerca de mí por siempre. Qué bueno eres. Eres a todo dar. No, no soy bueno. Solo quiero hacerte olvidar aquello. Y que sepas que el verdadero amor no puede ser malo ni feo, sino... Sino bueno y dulce. Es más. Puede llegar a ser más bello que cualquier cosa en el mundo. Es más bello que cualquier cosa en el mundo es más bello que cualquier cosa en el mundo es más bello que 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 Gracias.